Bueno, esta es una época de vacaciones, inclusive de feria, que es cuando hay más circulante. Y normalmente los sembradores de billetes falsos son tiempos que aprovechan. Pues vienen, los colocan a mitad de precio, y hoy alguien se encargará de distribuirlos o sembrarlos. Bueno, pues sí hay, y sí hay. El día de ayer me decían, oye, estos son falsos, son verdaderos. Bueno, pues hay que hacer ciertas pruebas, pero también hay que conocer ya la hechura o el material que se está utilizando en los billetes, y se puede detectar si es falso o no. Lo que sí decirles a las personas que en un momento dado lleguen a recibir un billete falso, que la institución o la empresa comercial, quien les detecte un billete falso, están obligados a retenerlo y a cancelarlo y entregar un recibo a cambio de ese billete. Y en un término de 60 días, o mucho menos, puede ser hasta 30 días, deberán de tener una respuesta que dará el Banco de México si realmente es falso o si no es falso. Si no lo es, se le restituye su billete. Si es falso, se retiene. Inclusive pudiera iniciarse un trámite de investigación, a ver si la persona que lo entregó no es sembrador. Que difícilmente los sembradores lo van a hacer. No, normalmente son personas que son sorprendidas. Los sembradores no se dejan ver.